El día de hoy, en Burst in the Kitchen, estoy con Morenito de Fuego. Y vamos a hacer una hamburguesa de pollo teriyaki tropical guapachosa. ¡Boom! Lo primero es tener pollo. Este pollo es de la Ramos. Yo soy fiel, asiduo. Luego vamos a empezar con cosas divertidas. A ver, por favor. Para que se extiende. ¿Me has permiso de hacer eso? Sí, sigues tú. Pero bajo supervisión de un adulto, aquí. Sí, y pégale. Esto lo hicimos para extenderlas un poquito, que abarque todo el pan. Un poquito de aceite, como si estuviera en la playa. Ok, por favor. Pásate la sal. Es el bote ese blanco que está ahí atrás. ¿Cuál? Este. El grande, sí. La leche. La leche esa. Es como más de galletas, ¿no? La sal. Un poquito más. Sin miedo. No, no, es que sí me da miedo. No quiero arruinarla. Ya, pones la otra. Oye, ya estoy calificado para poner sal. No le vamos a hacer mucho a estas cosas porque le vamos a poner una salsa terilla aquí después. Ahora sí, estamos listos para pasar a la parrilla. A la parrilla. Allá. Uy. Bueno, esto no tiene chiste. Las vamos a poner a un laditito, pero tampoco tan alejadas de la lumbre. Las vamos a dejar ahí más o menos 5 o 7 minutos por lado. Ok. Y ya, y nos las llevamos. Yo siempre he tenido duda con el pollo, güey. O sea. Estaba miedo. Dejarlo crudo. Sí, y demás, pero, pero qué, qué, o sea, sí hay que tener más cuidado. Sí hay que tener un poquito de cuidado. Digo, la forma así como de que no la vas a regar es con termómetro, pero, pero si no lo tienes, pues lo más fácil es cortarle un poquito, ver que todo esté blanco, o lo picas con un tenedor, si los jugos salen ya claros, esa ya es la señal de que está bueno. Mientras se hace la cebolla, voy a poner, voy a hacer una salsa teriyaki para el pollo. Perfecto. Vamos a hacer. Vamos a hacer una salsa teriyaki. Vamos a hacer una salsa. Entonces, esto es salsa de soya. Esta es la base de la salsa teriyaki, entonces hay que poner un chorro. Platícame algo, porque el taponcito de la salsa de soya está. Oye, ¿sabes que aparte de chef, nutriólogo, también soy músico, compositor y este en sí, no sé si sabías. Sí, Morenito de Fuego, directamente de Monterrey, Nuevo León, para el mundo entero. Morenito de Fuego, oye, ¿sabes que tengo un disco? El Venta de Garage, un disco muy bonito. Sí, no, pasado de lanza. El primer sencillo, a ver, tengo un disco neta aquí, no, no, no estábamos preparados. MDF, Morenito de Fuego, Venta de Garage. El jengibre que me dijiste que sirve para la garganta. Oye, sí, todos los cantantes e intérpretes, MC, si demás, no me dejarán mentir. Este jengibre para la garganta y cosas nasales y demás, es lo bueno. Y de este nada se ocupamos un pedacitito. Este lo vamos a rayar aquí, Juan, tú con él. ¿Qué hago? Ahí está, agarra el cupillo y vamos para adentro. ¿Así? Sí. ¿Se pueden ver de la manera? Un chorrito de agua. Azúcar. ¡Fuera! Un baile de azúcar. Ahí está. Es lo que hace que se espese esa salsa. Y le vamos a poner una cucharada de harina. ¿Lo sigo meneando? Sí, síguele meneando porque luego vas a hacer el grumbo. Ok. Esto también nos ayuda a que se espese. Ok. Si ya se integró, ya, nada más hay que dejar que se vaya calentando un poquito. Pruébala, a ver cómo está. Así con la cuchara, sácalo. No, pruébala tú, he visto muchas películas, no me vayas a envenenar. Ahora sí. Y bueno, ¿se puedes pelar una piña? No, señor. Yo te superviso nada más. Mira. Está en ese estudio. ¿Cómo pelar una piña? Sí, como niño acapulqueño. Por favor. Vamos a sacar unas rebanadas para ponerlas en el asador. Este truco está más o menos chido. Con la tapa, lo pones aquí así. Lo presiones. Do it yourself. Después de desmadrar la casa de huevo esponja, la vamos a poner en el asador. Ella no es remodelada. No es remodelada. ¿Qué? ¿Puede dónde lo pongo? Ponla ahí, ponla ahí. Ahí, fuego directo. A fuego directo. Eso quería decirlo yo. Me lo ganaste. Esto nomás así para que se marque un poco la parrilla, pero tampoco las vayan a quemar. Que se queme un poquito. Nada más. Y bueno, vamos a traer la salsa que hicimos. ¿Qué hago? Vamos a hacer el pollo. Por un momento sentí que se me ha caído en la olla. ¿Pero cómo se la pongo? Nomás así, píntalo. Y ya nada más falta calentar un poquito el pan. Y armamos la hamburguesa. Bueno, ya que salió todo de la parrilla, vamos a armar la hamburguesa. Vea, tú vas armando aquella. ¡Woo! Primero, ponle un poquito de lo verde. Ahí te va otra. Esto no se puede fumar, chavos, eh. Y luego el pollo. Ahí te va la piña. Y le vamos a poner un poquito de esta salbacca. Salbacca fresca picada. Y luego sigue la cebollita caramelizada. La niña me está quedando muy chida. ¿Tú crees? Nada que se ve. ¿Y lo último? Aquí toda la gente en el set está babeando. Yo estoy babeando. Y luego un toquecito más de salsa perillaca. ¿Eh, tú pones una mía? ¿Te lo pongo el tuyo? Pues ya quedó lista la hamburguesa de Pollo Teriyaki que hicimos con Morenito de Fuego. ¡Foya! Y este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen. ¡Roar! ¡Boom! ¡Bers in the Kitchen!